Muy buenas a todos, soy Tragami, miembros del canal, estamos en Rome 2 Total War, de la UG de la República, con Roma, y espero que estéis disfrutando este año nuevo, y veremos que hacer con estos griegos de Taras. Me viene uno por mar, y uno por tierra, así que tenemos este ejército de defensa, pero no podemos enfrentar contra esta flota, porque para mí va a ser muy difícil, y nos pueden reventar, es mejor llevarlos a tierra firme, y prepararnos la defensa. Como no tenemos caballería, como para limpiar los enemigos de infantería, tenemos que intentar, focusear con estos honderos. Estos jabalineros, los voy a utilizar, para destruir, enemigos que tienen bastante armadura, bastante aguante. Vamos a la batalla, si podemos ganar, si no, está hecho. La batalla de esquilache. Mucha caballería, de proyectil, por lo que veo. Una batalla, ¿verdad? Bien, nos preparamos para desembarcar. Nuestros misiles esperan a tus ordenes. ¡Suscríbete! 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 ¡ anak de las flores, de контomato si se está limpia! ¡De borde PBU! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lameцевarmería. ¡Vamos a correr! ¡Desembarquen! ¡Vámonos! ¡A correr! ¡Lleva mucha armadura! Lleva como algo en el pecho Pero no tiene para proteger los brazos Si que tiene... Eh... Para proteger las piernas Una buena zapatilla deportiva Que son sandalias La verdad es que la parte delante de las piernas se protege Pero la parte de atrás no Y eso... Con un... Con una espada ¡Nuestros hombres están viniendo abajo! ¡Nuestros hombres están viniendo abajo! ¡No! ¡Me cago en los jinetes! ¡No! ¡Las misiles agregando a los targetones! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Spirro! ¡Presurro! ¡Presurro! ¡Lleva! ¡Venga! 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 ¡La orden ha entendido! ¡Nuestros hombres abandonan el campo de batalla! ¡Es un espectáculo vergonzante! ¡Sí! ¡Venga! ¡Speras! ¡Venga! ¡Gracias los hombres! ¡Esp療os! ¡Y que estos me ayuden a vengar! ¡Tira toda la basura! ¡Venga! ¡Reado para el suggest! ¡Apantando a velocidad! ¡Apantando el acero de los proyectiles! ¡A la del arma! ¡Reado! ¡Papole un beso! ¡Vamos a pasar! ¡Esta es una cosa jodida! ¡Vamos a pasar! ¡Estamos en tu servicio! ¡Aplausos! ¡Vamos a pasar! ¡Vamos a pasar! ¡No hay más que para ti! ¡Vamos a pasar, jugador de pico! Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición Atácalos En tu servicio Atácalos Atácalos El príncipe El príncipe El príncipe La de nuestras unidades se ha quedado sin munición Atácalos 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 ¡A la doble! ¡Comandante! ¡A la doble! ¡A la doble! ¡A tus ordenes! ¡Los soplitos! ¡A tu comando! ¡Los soplitos! ¡Los soplitos! ¡Los soplitos! ¡Principes! ¡Los soplitos! ¡Los soplitos! ¡ 통lo! ¡Los soplitos para las pantallas de corrida! ¡Los soplitos para la aldea! ¡Cliva! ¡Aprendo y esperando! ¡Los Representative, lo investiga! ¡A tu tiempo! Luchando como héroes. A ver, han matado a 91. No pasa nada. Es algo de tiempo. Aquí nos pondremos mulo de óplita. Bien, bien. Voy a coger estos espadachines. Va a poder atacar por la espalda. ¡Vamos a la espalda rápida! ¡Double time! En el campo de batalla. ¡Es un espectáculo vergonzante! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Ahí ven! ¡Vamos! ¡Infantía espiela, listos! ¡Virmanos listos para que se acerque! ¡No se hagan! ¡Listo! ¡Infantía espiela! ¡Infantía espiela! ¡Infantía espiela! ¡Adelante la espalda! ¡Infantía espiela! ¡Infantía espiela! ¡Infantía espiela! Ok, vamos ¡Dobre turno! ¡Zorx! ¡Slingers! ¡A velocidad! ¡Misiles! ¡Rivian espera! Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. ¡Están tirando proyectiles a man salvado! ¡Están tirando proyectiles a man salvado! ¡Dobre turno! ¡Los misiles están esperando a los objetivos! ¡Los ordenes! ¡Los ordenes! ¡Los ordenes! ¡Los ordenes! ¡Principes! ¡Los ordenes! ¡Los ordenes! ¡Muera ordenes! ¡Los ordenes! ¡Los ordenes! ¡Los ordenes! ¡Los ordenes! ¡Los ordenes están atacando a nuestro general! ¡No! ¡Muera! ¡Muera! ¡Misiles de infantería preparada! ¡Las de bolsas! ¡Slingers! ¡No! ¡Aquí no! ¡Nos mandos! ¡Aquí no! ¡Jupiter, dame! ¡Nos hombres abandonan el campo de batalla! ¡Es un espectáculo vergonzante! ¡Aquí no vamos a aguantar mucho! ¡Aquí no! 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 ¡Nos hombres abandonan el campo de batalla! ¡Es un espectáculo vergonzante! ¡Es que aguantan demasiado en combate de cuerpo a cuerpo! ¡Aquí no! ¡No! 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 ¡No lo puedo perder, no lo puedo perder! ¡No lo puedo perder! ¡Infantar misiles! ¡No! ¡Hazlo, Román! ¡Los listos para órdenes! ¡Double time! ¡Vuelve a double! ¡Ordenes! ¡Dos de nuestras glories! ¡Infantar este وقت! ¡Infantamos vuestros comandos! ¡Ordenes! ¿Los ordenes? ¡Ordenes! ¡Light hoplitares! ¡Slingers! ¡FIRE! ¡Ready for orders! ¡Anda double! ¡Shorts! ¡At your service! ¡Double turno! ¡Ready and waiting! ¡Infantar missile at your command! ¡No! ¡Marche! ¡No se ha recuperado del todo! ¡Follow me! ¡Marche! ¡Marching order! ¡Move out! ¡Fort! ¡We await for command! ¡Slingers! ¡Gosh to command! ¡Walk back! ¡Pero, por favor! ¡Misile de infratero! ¡A la vez! ¡¿Que?! ¡Y a tu asunto! ¡Bien para esperar! ¡Tienes un enemigo y a tus manos! ¡Y a los enemigos! ¡Miléctricos! ¡Tienes un enemigo! ¡Aquí para el comando! ¡Aquí para el enemigo! ¡Aquí para el enemigo! ¡Vamos! ¡Romans! ¡Los prontos! ¡Los prontos! ¡A tu servicio! ¡Legas! ¡Enfantar! ¡Legas! ¡Vamos a ser! ¡Legas! ¡Aquí para el enemigo! ¡Aquí para el enemigo! ¡Legas a la fuerza! ¡Principes! ¡Legas! ¡Aquí está listo! ¡Aquí está listo! ¡Hemos descubierto las unidades enemigas ocultas! ¡Fuertes! 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 ¡Aquí está listo! ¡Aquí está listo! ¡Aquí está listo! ¡Aquí está listo! ¡Hemos descubierto las unidades enemigas ocultas! ¡Para el arma! ¡Repeado para las ordenes! ¡Dumbre tiempo! ¡Fuertes! ¡Gravito para la gloria! ¡Aquí está listo de tu comandante! ¡Mare Infantilazzi! ¡Aquí está listo de tu comandante! ¡Aquí está listo de tu comandante! ¡Aquí está listo de tu servicio! ¡Ungan tu comandante! ¡Solid! ¡Ambilse en velocidad! ¡Fuerza! ¡Aguanta! ¡Comandante! ¡Solid! ¡Aguanta la combate! ¡Aguanta el doble! ¡Jupiter nos da fuerza! ¡¡Entendido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy listos para las órdenes! ¡Vamos! ¡Swingers! Chris Ion está esperando a partir. ¡Stop! ¡Ahora! ¡Estamos listos para las ordenes! ¡Avanzamos! ¡Adventa a velocidad! ¡Swingers! ¡Swingers! ¡Comandor! ¡A tu servicio! ¡Swingers! ¡Infantía de melee! ¡Vamos a atraparlo! ¡Swingers! ¡Merectores atentan ordenes! ¡Varón! ¡Suscríbete! ¡Engase! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzante. Bien, bien. Aguantaremos todo lo que podamos. Aguantar. Aquí no aguantado nada, madre mía. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Voy a traer más unidades aquí para aguantar un rato. Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzante. ¡Y tu fuerza! ¡Gracias! ¡Los misiles esperan a los límites! ¡Los misiles esperan a los límites! Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzante. Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzante. Es que los espachines, acorazados, son bastante lo que aguantan. Ahora se han ido. Se han ido todo el ejército, madre mía. ¿Ves? 219 son como si fuesen pretorianos. O prínceps, por ejemplo. Han aguantado de putísima madre. Y menos mal que lo he aniquilado esta unidad. Para que no sean dos. Esta también. Los he aniquilado. La caballería también. Madre mía. Con lo que han aguantado. Y nos han pillado la caballería. Me han pillado desprevenido. No pasa nada. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! El Armado Roman es una fuerza que se despegada. ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no sonidos jóvenes! ¡Solia está-tacado en el Mapico! ¡Pero no! ¡Pero no hacía unuden жизни Games! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no� aquí siquiera siquiera haindicado! ¡Aquí! ¡Todos los hombres aquí harán su trabajo! ¡Las defensa van a salvarlos! ¡Os atacamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí de los ordenes! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí de los los 하면서! ¡Muchas mensajes para18! ¡Suscríbete al canal! ¡LOVE!!! ¡ PKRAR! Sonido... ¡Estate! ¡Aquí de los savingen... ¡Tale! El enemigo de la guerra es una forza que se reconozca. ¡Suscríbete y nos obedecemos! ¡Fuera y nos obedecemos! ¡Aquí no hay Suites! ¡No hay Suites! ¡Todo el grupo de la de la familia se locomovería! ¡Porque no meет! ¡No te quiero! ¡Esto no lo haría! ¡No podemos coger ninguna posibilidad! ¡No hay武udas! ¡No hay武udas! ¡No hay武udas! ¿Esto podría mejorar? Tengo tanta comida. Orden público en la mierda. Pero bueno... Vámonos. Riqueza por ocio cultural. Ocio. Minería. Acuerdos comerciales. Ocio. Industria. Ganado. Industria. 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 Creo que este lugar no es ideal para un dignatario. A ver cuáles son los que me benefician. Tasa impositiva. Menos coste de reclutamiento. Menos coste de construcción. Ocio cultural. En Roma es un buen sitio, ¿no? Ocio cultural. En Roma es un buen sitio, ¿no? Bueno... Los impuestos... Los vamos a meter... En Bobiano. Me da cultura. Y será menos... Mado. Entonces. Vamos a mejorar... ...las tasas... ...una línea de visión... ...y también reclutaremos un ataliz... ...lo haremos aquí... ...no me he dejado... ...vale vale... ...hostia... ...no me llega... ...la pasta... ...a ver... ...podríamos... ...darle... ...una paliza a estos... ...para que me den algo de pasta... ¡Vamos a ir, hombre! ¡Estoy listo! ¡No dejes un single man escapar! ¡Suscríbete! ¿Has hecho los ordenes? ¡Casi! ¡Dale y obedecemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ...lo voy a dejar de irme... ...lo voy a dañar toda la basura... ...directamente... ...pa ganarme un poco de riqueza... ...y como este ha mejorado... ...lo vamos a meter ahí... ...orden público... ...por favor... ...solo hay... ...algo de autoridad... ...lo vamos a meter algo de autoridad... ¡Vamos! ¿Esto lo mejoramos? A ver lo que hay. A espiar. Vamos a cambiar el personaje. Vamos a cambiar el personaje. De la familia de Camilo, mejor. Con este... Esto lo vamos a fusionar. Me quitaría algo de pasta. Bien. Estos también. Genial. Y estos también. Pasamos turno. A ver qué pasa. Si la acusa, entra en mi territorio para atacar a los rebeldes. Si la acusa, entra en mi territorio para atacar a los rebeldes. Y... Y sale. Respetando la soberanía de Roma. Estos me atacan. Les jodemos. No. 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 Nada. Entonces, Disculpen mucha Mozambique cuando se aswał... No. No, no, no. ¿Han conquistado Tarquinia verdad? Me parece que no está protegido, me cago en la leche. Vale, han conquistado el territorio que no quería recuperar. Y si que han hecho algo. Los matamos, a todos los rebeldes. Y seguiríamos matándolos. Mira, Tarquinia está bajo control. De la Liga Etrusca. Esto pertenece a Roma. Vamos mal, de pasta. Vamos a preparar la reconquista. Si, ya está. Vamos a preparar la reconquista. Vamos a preparar... la reconquista. Vamos a preparar la reconquista. Nuestro enemigo es tuyo. ¡Primero esto, luego otro! Mis fuerzas son tuyas para poder. El suplemento se caerá. ¡No, no, 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 no. ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no... La cultura itálica es diferente que la cultura latina, porque la cultura latina tiene diferentes estructuras de construcción, de cultura, aunque se parecen mucho a los de Tarquinia, a los Etruscos y Samnitas. La cultura romana es una cultura que radica a todos los pueblos latinos, bajo una sola cultura, vamos a desplegar, y nos preparamos para la conquista hasta el centro, aquí, como en todo el mundo. ¡Aquí! 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 ¡Sufre! ¡Aquí está! ¡Felcitos! ¡Támonos! ¡Aquí está! ¡¿Qué más te ha dicho?! ¡Vamos! ¡Estás corriendo, Wogan! ¡Puede... ¡¿Qué le ha dicho, liebe? ¡Puede... ¡Si vas a atender con tu cabeza! ¡Double time! ¡Dice el objetivo! ¡Pero, panky! ¡¿Quieres algo de esto?! ¡Chay! ¡Un maestro de una menuda! ¡Aquí! ¡Pero y la doble! ¡Aquí! ¡La fortuna se pone de nuestro lado en la batalla! ¡Esta es una pelicula de 300! ¡Esta es una pelicula! ¡Esta es una pelicula de 300! ¡Debería ir a la caja! ¡Esta es una pelicula de 300! ¡Y el doble! ¡Vasas a tus ordenes! Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. ¡Los misiles están esperando porcentajes! ¡Springos! 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 Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. ¡Springos! 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 Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. ¡Aquí se retiran! 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 Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. ¡Aquí se retiran! 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 ¡Aquí, marcha! ¡Cautas! Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. ¡Aquí, marcha! ¡Aquí, marcha! ¡Gloria se espera! ¡Pero, ahora! ¡Advance! ¡Gloria! ¡¡Pero, ahora! ¡Pero, ahora! ¡Pero, ahora! ¡Pero, ahora! ¡A la velocidad! Como te mandas. Las voces. ¡A la velocidad! ¡A tu servicio! ¡A tu commanda! ¡Nos esperamos tu commanda! ¡Quick march! ¡Commander! ¡Pretar! ¡Nos esperamos! ¡Que es tu comando! Nuestro general ha caído. ¿Que? ¡Gracias Román a un hombre! ¡Miracias! ¡Miracias! ¡Jupiter nos da la fuerza! ¡Lució Camilo ha muerto! ¡Para! ¡Vamos a la comisión! ¡Estamos listos! Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. ¡A la derecha! ¡Aquícese! ¡Estos listos para las ordenes! ¡Combia! ¡Orderes! ¡A tu comando! ¡A tu comando! ¡A tu comando! ¡Misiles! ¡Ready y esperando! ¡A tu comando! ¡Swords! ¡Fuera de la mitad! ¡Ready y esperando! ¡A tu servicio! ¡Leguages! ¡A tu comando! Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo de arrojante. ¡Sortes, avance! ¡Vamos a la commanda! ¡Vamos a la gloria! ¡Vamos a esperar! ¡Vamos a la gloria! ¡Vamos a dar una gran�incera! ¡Vamos a empezar! ¡VIII! ¡Voy a volver a 22 videos! ¡Fei! No lo sé... Se habrá bajado el caballo y con el golpe en la cabeza... Y con ese golpe de la cabeza por la caída del caballo... De la montura del caballo... Al suelo y se muere... O por una flecha... O por un... O por una jabalina... Puede ser... Hice bajas con... Con estos para que tanqueen... Que son mercenarios... Mucho mejor para ahorrar un poco de tropas... Y esta caballería ha sido tocada... Ha matado a tantos arqueros... Y... Me ha jodido bien... ¿Puedo hacer no? No lo sé... Es eso, no lo sé. Cuando uno voy a matar... Que mengorre. Que peligrosa. Se vea que nos pones... Que por eso nos pones... Que por eso... Que por eso lo pones... Gracias por ver el video. 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 Podría ser eso. Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 Lo que? ¿Qué? 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 Venga, cogeros. Rove es la fuerza de vencedora. ¿Enemigo cerca? ¿Tienes más ordenes? ¡Gracias! ¡Venga, y lo voy a coger! ¿Y puedo reparar? Que me dará tropas. ¡Gracias! 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 No sé si es mejor hacer una flota. Una flota de Fabia. ¡Gracias! 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 Para que impidas el paso. ¡Gracias! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Gracias! ¡Los enemigos! ¡Están para que nos perdなら! ¡Saltamiento! El pecho caerá. Los dios no los salvarán. No hay problema. 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 Aumentamos esto. No sé si es buena idea hacer un foro. A ver. Esto me daría... Tasa de impuestos. Me da ingresos 1200. Ah! Poder escuchar muy alto. Sí. Cons', el pecho caerá. Loẽ... El pecho caerá. Escheguela. Suburbios. Mucho comercio. Omgします. The aircraft is with us. We could get from bringing the ship to Pearl. We're expanding全体. Both ottLs. We need to expand. Vamos a ver... Vale, bien, esto. Me he pasado. ¡Ganamos esta batalla! ¡Hurra! 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 No hay taras cerca, así que conquistamos esto o esto, prefiero esto, para luego ir al sur. Mejor ocupar, para evitar la rebelión, así podemos cambiar los edificios. Esto podríamos cambiar de edificio, esto lo vamos a quitar, para transformar un templo. El ejército romano es una fuerza que se refiere. Quedan dos turnos, aquí hacemos una flota. El ejército romano es una fuerza que se refiere. ¡Vamos! 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 Tener riqueza. O mejor no. Más orden público. Pues si, orden público, que tenemos bastante comida. Esto lo puedo quitar. Que no me vale. O lo podemos transformar. Me queda una pasta de mierda. Atacamos para subir un poco de experiencia. Perfecto. Más habilidades de tus habilidades. Nuestra loyaltad es tu. Más habilidades de tus habilidades. Más habilidades de tus habilidades. Más habilidades de tus habilidades. Nosotros vamos a limpiar. Vamos a subir un poco de impuestos. Los barcos están listos para montar el avión. Cisra le queda dos turnos en repararse. Mi tesoro está vacío, ¿en serio? Pues mira, voy a transformar a Tarquinia. Los enemigos llegan a la transformación. Los soldados de Roma te servirán bien. A ver, a ver. Ah, vale. Movimiento de campaña. No se salvan. Están perdidos. Tars ha sido caído. Muerto. Requete muerto. Vale, me atacan, un montón de enemigos, jodo, espadatinas, en serio. Me vencéis con eso. A ver... tropas, la guarnición... 51 de tropas restantes, vamos a hacerlo. Una buena paga. ¡Gracias! Bueno, están pasando los turnos demasiado deprisa. Los sabinos no quieren atacar a Tarquinia porque no están en guerra. Estaban muy tocados, este ejército. Si, 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 si... Favor de Cartago, me alegro. Vamos a meter a este agente, a dar entrenamiento, los soldados de Rome te servirán bien, nuestra loyaltad es tuya, Rome es la fuerza que viene. Regresa. Regresa. Ya estamos en el invierno, estamos un poco jodidos. Rápido marcha. Rápido marcha. El enemigo va a venir a nosotras. Rona es la fuerza que viene. El enemigo va a venir a nosotras. vamos a tomarlo, porque no llegan refuerzos. Ocupar. Hostia, refuerzos de Liga Etrusca que vienen por aquí. Vamos a meter habilidades para aguantar. ¡Roll! La ropa es la fuerza de vencedores. ¡Vamos! 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 ¡Vamos ahora! ¡Lleguen a los enemigos! ¡Y marcha! ¡Vamos! Antes... metemos una habilidad. ¿Está todo la mierda? ¡No! 2.000. Esto hay que quitar la pasta. Esto metemos un cuartel. ¡Los soldados de Roma, avance! Hablamos y obedecimos. ¡Vamos a la guerra contra seracusados. Están en guerra con Cartago y Taras. la buena pasta un turno hay tropas en escena voy a echar un vistazo porto civil porto civil aquí se viene una gorda voy a traer esto aquí se puede una gorda rebelión de rebeldes griegos y 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 quería comer así que metedle un piñazo al like, comentar lo que te ha parecido y nos vemos en la próxima chao